vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental la radio de costa rica dos de la tarde con diez minutos que tal muy buenas tardes bienvenidos a matices muchísimas gracias por acompañarnos en este hoy es martes en este programa de la semana no me están viendo hablar porque tuve una falla técnica no puedo perder la cámara no sé por qué pero bueno para no atrasar más el programa le dije a don welmer que si podíamos arrancar así mientras hacía una conexión remota por algún lado por aquí don welmer ramos es el candidato presidencial del partido acción ciudadana ya nosotros desde hace días habíamos dado a conocer al país que don welmer iba ganando el pac se atrasó un montón en dar los resultados pero yo quiero darle la bienvenida a don welmer como le va a dar welmer bienvenido muchas gracias don randal y muchas gracias a todos los costarricenses por escucharnos y permitirnos entrar a sus hogares muchas gracias don welmer por estar con 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 nosotros como toma esta designación don welmer fue muy cerrada indudablemente eh sí es una una situación en que el la la diferencia fue muy pequeña eso llevó a que tuviéramos que hacer un proceso de conteo de votos minucioso para que todas las partes estuvieran eh tranquilas y de acuerdo con el resultado final indudablemente no vuelmer sin embargo bueno usted sabe porque estuvimos publicando a lo largo de la semana muchos detalles de de lo que estaba pasando ¿verdad? O sea que que le parece que el partido haya detenido el conteo el domingo tras anterior eh porque yo entiendo que había impugnaciones y había dudas sobre mesa ¿verdad? Pero normalmente uno lo que espera es que sigan adelante den a conocer un resultado provisional y después se dediquen a revisarlo ¿a usted qué le pareció que se detuviera por lo menos públicamente el conteo provisional inicial de las mesas? voy a decirle que en el tanto que el sistema que se implementó era la digitación podía generar diferencias significativas por errores humanos a la hora de digitar o o de transcribir datos y demás no 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 tengo yo mayor observación con el con el proceso el asunto fue después de contar los votos y a través de lo que llamamos las tulas o del contar mesa por mesa eso es lo que lo importante que generó la transparencia necesaria para que las partes todas estuviéramos de acuerdo en el resultado final y a lo largo de la semana cuando cuando le le dicen que o empieza esa negociación donde le exigen cuatro candidaturas a diputados para la contraparte que piensa se sienten chantajeados bueno no 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 es así a mí nunca me me pusieron condiciones de cantidad de diputados ni cosas de esas ni hablamos sobre sobre el proceso mismo y hablamos sobre la necesidad de de unir al partido y de otras cosas pero no no entramos a a discutir de participaciones efectivas de cada quien el partido tiene sus procesos democráticos internos y ahí es donde hay que que dirimir quienes ocupan cada uno de los puestos claro pero bueno usted dice que no es así pero y yo entiendo que esa conversación no se haya dado entre carolina y huelmer ramos pero si se dio entre comandos de campaña de hecho no creo don randall yo no he sido informado de que conversaciones de ese tipo se dieran yo creo que yo estaba en en el comando de campaña estaba liderando este proceso y no no conversamos de cómo agilizar el el proceso de conteo y de cómo facilitar algunas cosas pero eran meramente sobre procedimientos internos de número de mesas y demás en cuanto a lo que hablamos era que ya terminó un proceso interno que que había sido como todo proceso de confrontación un poquito de ideas y que teníamos que integrar el partido y cómo integrarlo para que también las asambleas provinciales que son las que siguen para nombrar la asamblea nacional también se dieran con agilidad pero pero nada de de intercambiar de intercambiar chumicos como dicen la gente no eso no 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 se planteó nunca usted le hiciste al país no se planteó no de su parte yo no estoy diciendo que negociar sino que le exigieran la mitad de los puestos no no yo lo que he visto y lo que y lo que a mí me me han dicho y eso ha sido claro es que la la contienda quedó muy pareja y al quedar muy pareja entonces lógicamente es necesario que que nos integremos pero una cosa es integrar los grupos y otra cosa diferente repartirse puestos y entonces yo creo que que sí claro la las otras tendencias tienen gente muy valiosa que tiene que ser integrada y que no puede porque quedarse por fuera de lo que de lo que falta del proceso ahora de elección de de candidatos y un partido no puede entrar a volar solo con una ala y desde esa perspectiva era que quizás siempre existe el temor de que el ganador excluya al a los perdedores y pero aquí yo soy muy claro que el que pierde es el partido si no integra a los demás y no este la otra parte y porque hay gente valiosísima que hay que integrar y que hay que sanar si se quiere alguna herida que haya en el proceso pero no 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 es tan así el pack el pack es un partido que lo que debatimos son ideas no hay no no debatimos este haciéndonos señalamientos de tipo ofensivo ni nada de esa de esa forma así por lo tanto yo creo que quedamos en una posición muy favorable para integrar el partido de cara a lo que sigue lo que pasa es que digo cualquiera que que crea que don huelmer ramos iba a ir a la candidatura solo él teniendo el partido a la mitad digo era muy ilógico pensar que no se iban a tomar en cuenta incluso se lo voy a hablar con nombres a mí me dicen que víctor morales mora era uno de los que decía son cuatro situaciones para nosotros que está en la tendencia carolina don randall yo no tengo esa información no se la puedo corroborar no no sé por lo tanto no me puedo referir a eso ok no no vuelve al final cómo va a integrar a la tendencia perdedora a la campaña mire hay hay varias maneras uno es que estamos hablando de manera directa de de integrarnos verdad ya no somos más unas tendencias sino que somos un partido de frente a un proceso electoral un partido que tiene una agenda muy distinta a los demás partidos políticos porque tenemos nosotros una agenda progresista una agenda que que incluye a todos los los costarricenses y entonces eso se hace por medio del diálogo del diálogo con las bases mismas del partido yo estoy ya en una cruzada de diálogo a nivel de de cantones de distritos de sectores de grupos conversando para que de a partir de una propuesta programática compartida por todos podemos podamos sumarnos de frente a que a construir una costa rica más justa más equitativa esa esa es la lucha pero también desde luego a nivel de los liderazgos que existían en las otras tendencias estamos hablando cuando Hernán he hablado con doña marcia desde luego porque estuvo integrada acá y con doña carolina ayer hablé y hoy voy a hablar también es mi compañera de 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 fracción legislativa y seguiremos este ya hay que integrar y revisar las formas de integrar los equipos de campaña donde todos y todas las personas que estuvieran en las otras tendencias deben integrarse porque tienen cualidades muy muy importantes para lo que siguen no bueno qué va a ser con supuesto como diputado va a seguir siendo diputado durante la campaña como lo han hecho algunos otros o renunciará a su puesto en asamblea para dedicarse a la campaña don rándal en el en el corto plazo le puedo decir que que voy a estar como diputado porque tengo una agenda aquí pendiente que quiero impulsar y le puedo decir que hay una serie de proyectos que quiero modificar y que son proyectos que tienen gran impacto sobre las personas hay aquí por ejemplo el proyecto de medicamentos de precios de los medicamentos que yo estaba impulsando y que creo que tiene que que salir tengo un proyecto para darle impulso a la agricultura orgánica tengo un proyecto de renta mundial y tengo una serie de proyectos que influir que son los que están en agenda del fondo monetario puesto que hay que rectificarlos algunos de ellos son muy groseros para el ciudadano común y corriente y que creo que hay otros mecanismos para hacer los ajustes y entonces en ese en los próximos dos meses creo que estaré por acá después tengo que hacer una una revisión de prioridades entonces en los dos próximos meses para entender bien seguirá siendo diputado y usted lo va a valorar sí 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 ok don guelmer usted por qué cree que ganó mire por por la propuesta programática que presenté estoy seguro que esa le valió el voto mayoritario que es una propuesta que tiene que ver con generar mercados más eficientes con una propuesta que tiene que ver con reactivación económica es una propuesta que tiene que ver con defensa del ambiente es una propuesta que tiene que ver con el tema mujer para liberarla de ciertos de ciertos factores culturales que todavía les inhiben participar plenamente de la vida como es que se les pone a las mujeres culturalmente el cuido de los jóvenes de los niños y los adultos mayores y tenemos que hacer aquí redes de cuido generalizadas y porque es una propuesta que tiene que ver con con que la plata le alcance a la gente para el buen vivir y creo que que esa perspectiva caló entre las personas y me dieron el el voto cosa que les agradezco y creo que que tengo que corresponderlo con esfuerzos de con esfuerzos para lograr y concretar esto es interesante porque ayer por ejemplo carolina y algo decía que usted tenía la responsabilidad de continuar digamos con con los esfuerzos que había hecho en ocho años el pacto como gobierno sin embargo creo que no es un secreto para usted ni para mí ni para nadie que el gobierno está muy desgastado está un punto bajo de popularidad y es y es complicado ser candidato oficialista de dos gobiernos seguidos le digo que si hay una agenda pendiente hay que 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 ser autocrítico y creo que es válido plantearse que si bien estos dos gobiernos han hecho una serie de cosas muy bien hechas enfrentar principalmente emergencias climáticas emergencias de en tema de salud han logrado transparentar mucho las ayudas públicas hemos logrado avanzar creo que en temas agro y demás pero también hay una agenda pendiente y las agendas pendientes son consecuencia de que los procesos de cambio en una democracia son lentos no son no se dan con la rapidez que uno quisiera porque han habido como le decía ya antes temas desfortuitos de que que nos han afectado acá y quien como como ha sido el mismo COVID porque hay problemas presupuestarios que han impedido que se puedan lograr impulsar algunas de las ideas nuestras y porque las negociaciones políticas son difíciles entonces esas agendas pendientes sí que hay que que ponerlas a caminar y tienen que ver con cómo nosotros enfrentar una brutal concentración de la riqueza que se está dando en Costa Rica del ingreso principalmente un desempleo importante que se ha generado a través del del COVID y lo que esto ha significado para defender las vidas y parar la producción hay agenda pendiente en cuanto al ambiente y creo que ahí hay tal tal vez algunos temas que se han postergado como era la sectorización del transporte público eh que que debió de llevarse adelante y que y que hay que reconocer esas agendas pendientes pero que es el partido de acción ciudadana el que las que las ha puesto sobre la marcha sobre la 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 mesa para que se se discutan ahora creo que en los temas de reactivación económica eh nosotros tenemos un enfoque totalmente diferente a las otras ofertas y estoy seguro que el electorado costarricense nos va a beneficiar por con el voto como decía antes no solo reactivación empleo defensa del ambiente participación de la mujer eh sino que 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 desentra desentrabamiento del estado y en los temas de hacer la educación también un sistema en que atraiga a los estudiantes en vez de excluirlos como está sucediendo hoy hay algunas hay algunas ideas suyas que preocupan a una parte de la votación una de ellas que ya lo habíamos hablado pero yo quisiera que me planteara por favor tiene que ver con las zonas francas yo he reiterado que que se ha malinterpretado zonas francas yo no les cambiaría en absoluto el régimen eh lo que sí tiene que hacerse es eh en Costa Rica y se ha se ha confundido es implementar el modelo de renta mundial eh y la renta mundial ya es un modelo que incluso está ahora no solo eh recomendando sino que ya está implementándose y se está volviendo un estándar que lo están casi que obligando los países de la OCDE porque permitía que algunos eh económicamente fuertes pudieran evadir o eludir el pago de impuestos en los países y en todos eh en cuanto a eso yo soy del criterio de que Costa Rica es urgente que aplique mecanismos de renta mundial eh y por lo otro no más bien vea el sistema de zonas francas es una oportunidad para hacer encadenamientos productivos y que generemos nosotros por medio de una gestión decidida un plan nacional para que las pymes o las empresas nacionales se vuelvan cada vez más suplidoras de los insumos y los servicios que necesitan las zonas francas eh digo esto también porque hay otros temas de zonas francas que sí me preocupan a mí pero ya es utilizar el sistema de manera utilizar el sistema de de la manera no adecuada por ejemplo si una empresa está en economía hoy en el régimen definitivo o en economía común y corriente permitírsele que se meta en una zona franca no es válido no estamos aumentando la inversión no estamos aumentando el empleo únicamente lo que estamos generando es una erosión de la base tributaria y y eso sí que yo lo lo critico y eso sí que yo lo enfrento porque eso es un mecanismo meramente para eludir el pago de impuestos eh pero pero ese es eh otro tema que que tenemos por ahí en cuanto al sistema de zonas francas eh no tengo mayor problema que se quede como está eh de alguna manera esta malinterpretación usted nos nos dice no 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 eh el el tema de renta mundial más bien me ha venido a dar la razón a mí porque es un tema que vengo peleando desde hace siete años de que costa rica tiene que ir hacia un sistema de renta mundial y hoy en día que ya ha sido adoptado eh como 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 estándar de la OCDE y que un gobierno como el de Estados Unidos de don Joe Biden y doña Janet Yellen lo están lo estén impulsando en el mundo demuestra que que no era una idea descabellada sino que era una idea que tiene toda la razón y que no don Donald tal vez y que le permite a costa rica recaudar una gran cantidad de recursos eh de manera genuina sin poner ni siquiera un tributo más y que nos permitiría así hacer nosotros aquí otros ajustes a lo interno eh para para darle más sentido de proporcionalidad al sistema impositivo costarricense. ¿Usted impulsaría el régimen o el modelo de zonas francas a algunos sectores del país para para motivar la creación de empleo? Digo ¿por qué? Usted no se aclara hoy pero realmente el modelo es muy exitoso cada dos cada colón que le que le exoneramos nos devuelven dos colones el nueve por ciento de todos los ingresos de la caja viene de zonas francas no tengo el cálculo de renta de cuánto porcentaje de renta de zonas francas va para eh no perdón de renta no de otros ingresos va para este los ingresos municipales por ejemplo de la zona franca de huelmer eh usted don Donald hay una ley establecida en costa rica de zonas francas creo que está bien bien atemperada y que la zona francas pero no es que hay tal vez una mala interpretación a veces la gente dice es que si creamos una zona franca en tal parte eh vamos a generar empleos eh viera que es más complicado que eso las empresas de que van a zonas francas necesitan tener oferta de mano de obras necesitan tener infraestructura y necesita que haya empresas ¿verdad? y entonces no es como tan fácil decir aquí hacemos un o ponemos una malla o ponemos un moro y decimos adentro hay una zona franca y ya hay eh por arte de magia se genera no no es es más complicado yo creo que el reymen está y debemos de tenerlo a por ahí eh no utilizarlo de manera mala como 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 ponía el ejemplo anterior y y dejarlo que 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 exista pero pero si tenemos nosotros todo lo que es la todo lo que son los las utilidades que se generen y que se reinviertan en el país perfecto el el tema que yo he dicho siempre es cuando se distribuyen dividendos que costa rica tiene que poner renta mundial porque si nosotros no cobramos los impuestos en costa rica los van a cobrar otros países cuando llegan allá y si los pagan aquí allá se los exoneran entonces estaríamos regalando tributos pero eso ha sido ya discutido y ha sido dos veces eh que lo hemos aprobado en asamblea legislativa pero que se por otros asuntos se han caído en la sala cuarta y y yo esperaría que ahora a través de renta mundial si se sostenga esto don welmer eh disculpe que converse esto al aire es que eh nosotros le le pedimos a su a su gente de prensa como lo habíamos pedido para lunes tras anterior si ganaban las elecciones el programa completo yo me asusté un poco cuando usted me puso un mensaje al inicio del programa que estábamos tarde que no me sirvió de la cámara eh que usted con toda su transparencia me puso bueno la vez que necesito escaparme a las 2.30 entonces este ratito que hemos hablado en medio de la situación de que no me sirve la cámara y solo se está viendo usted en cámara este le pedí a mi equipo que se comunicara con su oficina de prensa para que vieran bien el mensaje donde decía que era de 2.30 no lo quiero comprometer y que tenga otra cosa y que salga corriendo y que se ven a correr aquí para ver que hago el resto de la hora y y y su equipo no no nos ha contestado nada no no don andal eh pongámoslo a las tres porque yo tengo que ir a a defender un tema de medicamentos eh que va a defender de medicamentos ajá que va a defender de medicamentos todo está claro en ese mercado no 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 ese mercado de medicamentos vea que hay sobreprecios pero bárbaramente aprovechándose del dolor de la gente y de la defensa de la vida y que están cobrando medicamentos a veces que tienen precios hasta tres y cuatro veces más altos de los que tienen en países europeos eh como España o en países de aquí de América como como Argentina o Colombia y y esto le está extrayendo rentas muy altas a los costarricenses y entonces yo quisiera que que pasara un proyecto de ley que tengo aquí en la asamblea legislativa que es el veintiún mil trescientos ochenta y seis y entonces eso es esto es urgente porque los costarricenses están pagando quizá unos ciento treinta mil millones de colones de más por año en sobreprecios no es lo que están pagando por los medicamentos no lo que están pagando por encima del precio eh que deberían de pagar si estuvieran en países como España para poner un ejemplo y eso no se vale porque es un mercado en que usted o compra el producto o sufre dolor o o se muere y entonces eh tenemos que arreglar ese ese mercado y hay que arreglarlo por medio de mecanismos de mercado no es no regulando precios sino permitiendo aquí que hayan importaciones paralelas eh condenando o sea poniéndole una multa significativa a aquellos que están haciendo competencia desleal por por medio de integraciones verticales eh haciendo que le receten a las personas por el principio activo que es lo que cura y después de que el farmacéutico le ponga a ustedes de frente cuáles son los productos idénticos no parecidos sino idénticos para que uno pueda escoger el que el que mejor precio tenga etcétera pero entonces eso hay que esto es una de las peleas que estoy dando para que la plata le alcance a los costarricenses y entonces yo le pediría también entonces que que a las tres vayamos nosotros cerrando aquí para para ir a a eso don ronda la ya que estamos hablando al aire ya que estamos hablando al aire este si usted es un negociador nato bueno sí sí me gusta y y con transparencia yo no sé si eso se llama negociador nato se trata de de hablar con transparencia las cosas y tres y diez y todos felices a tres y diez y todos felices puede no vamos vamos a las no no don ronda la se se me pasa el el tiempo pero está bien está bien está bien está bien ya déjalo a las tres de el tema a la hora está bien bueno a mí muchas gracias llegamos a una a una buena negociación este respecto a respecto al tema del combustible hay momentos en esta campaña en que yo he sentido que esto o aquello va a ser el tema de campaña en algún momento pensé que los combustibles en algún momento pensé que la corrupción pero en el tema de los combustibles cuál es su misión porque hay como hay como hay como un esquema muy grande hay los que los que apoyan que sigamos usando petróleo y exploremos y extraigamos petróleo hay otros que están como la mitad que se nos va petróleo no pero siga natural como un elemento transitorio y hay otros que dicen se prohíbe completamente cualquier derivado de petróleo y vamos a fuentes limpias usted qué opina el petróleo nos está significando nosotros una erosión de más de dos mil quinientos millones de dólares por año en compra de petróleo nosotros a lo interno podemos generar energía eléctrica por medios renovables donde no contaminamos el ambiente y donde nos ahorramos esa millonada de dólares de en importaciones que la podemos destinar a otro tipo de de productos yo creo que cuesta rica tiene que ir ya hacia dar el salto hacia combustibles menos contaminantes y entonces yo creo que la sustitución del petróleo ya ya es inminente ya eso está en la vuelta de la esquina y entonces seguir invirtiendo en en esa línea no lo veo como lo como lo recomendable ahora si hay que hacer cambios hay que seguir revisando el esquema que tenemos nosotros aquí para fijar los precios hay subsidios cruzados que debemos revisar y eliminar creo también que hay que darle las capacidades a recope para que junto con la empresa privada pueda incursionar en investigación de otros tipos de combustibles eh que que no sean tan contaminantes y este eso significa que nosotros nos vayamos desplazando hacia una uso de energías menos contaminantes ya el mundo no aguanta por la vía que vamos y costa rica siempre ha sido ejemplo de hacer los cambios a tiempo junto con los países más desarrollados y y en el caso del petróleo yo sí creo sinceramente que ya es ya es un combustible que está más a al nivel de lo histórico que a nivel de del futuro por eso pero usted se apostaría por una tecnología de transición sí no totalmente totalmente y hay que investigarla y hay que invertir en eso y hay que darle las capacidades al recope alice y a la empresa privada conjuntamente con el estado para que investiguemos y hagamos esos cambios creo que costa rica teniendo tal cantidad de sol y de viento podemos nosotros convertir eso en otros tipos de energía por ejemplo el hidrógeno para que eh cuando haya sol y viento produzcamos hidrógeno y después cuando necesitemos generar energía eléctrica por ejemplo para poner el ejemplo eh lo lo hagamos a través del hidrógeno que tenemos ya producido eh esos hay investigaciones aquí pero creo que también debemos de de acentuarlas igual también en lo que es el uso del hidrógeno y los motores y cómo funcionen hay un gran campo de acción para hacer este tipo de investigación Son las dos con 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 cuarenta minutos muchas gracias por estar con nosotros en temas de de corrupción yo realmente metiéndome en el expediente del caso cochinilla viendo además la comisión legislativa del caso cochinilla me quedo muy asustado de la red de chantajes que había en conavi ¿verdad? y que todo el mundo sabía pero usted no podía pasar por ahí con nada porque lo chantajeaban por todo y por supuesto que hay empresarios que cayeron en el chantaje pareciera que pagaron los sobornos y bueno lo que pasa es que a mí me preocupa que ese que ese elemento sea igual en otras instituciones en otras muchas de hecho estoy casi seguro que habrá muchas iguales ¿Cuál es su propuesta Don Welmer para eliminar o luchar contra la corrupción? ¿Usted cree que hay suficientes herramientas en este instante Don Welmer? Yo creo que hay que hacer cambios y hay que hacer cambios en en temas muy básicos hay que eliminar las puertas giratorias las puertas giratorias son mecanismos que hay que se han ido creando en ley que le permiten a un funcionario trabajar en una empresa privada y que después se dice que por la experiencia que tiene se va a trabajar en una empresa perdón en una institución que regula esas empresas privadas y entonces los intereses que él defiende son los intereses privados y no los intereses colectivos porque cuando salga del ente regulador vuelve a la empresa privada y se da un círculo ahí de que está en está en conavi pasa a una empresa constructora cuando lo echan de la empresa constructora o cuando busca de nuevo un cargo vuelve a conavi y vuelve a dar vuelta entonces eso yo le llamo puertas giratorias ni siquiera tienen que ser malintencionados para que para que funcione mal sistema puesto que los intereses que ellos saben conocen y creen que son válidos son los intereses de los grupos que ellos representan y no los intereses de la sociedad eso hay que acabar eso se da mucho en el sistema financiero en el sistema de transporte en el sistema de de energías etcétera y y hay que acabar con las puertas giratorias yo presenté un proyecto de ley para que una persona que trabaja en un ente regulador no pueda pasar de inmediato a ser parte de una empresa de las que él regulaba antes y viceversa porque así frenamos nosotros que que los intereses que se defiendan en cada una de esas áreas sean los intereses particulares y no los intereses de la sociedad lo otro es la la transparencia yo sí impulsaría una transparencia total de las compras del estado en todo compras de bienes de servicios y la obra pública para que todos los costarricenses tengamos acceso a un sicop pero que el sicop de verdad revele a cómo se están comprando cada uno de los bienes que está comprando el estado desde un cuaderno saber o de un lápiz a qué precio lo compró el ministerio de educación por ejemplo a quién se lo compró cuánto compró y demás porque así permite que si abrimos y transparentamos las compras del estado los todos los ciudadanos se pueden volver auditores o controladores de lo que está gastando el estado y lo otro es que yo creo que en obra pública tenemos que darle un poquito más de participación a almopi alice para que puedan entrar y competir con la empresa privada y que se pueda demostrar cuál es el costo y cuál es la eficiencia con que operan unos y otros yo creo en la competencia y la competencia no importa de donde venga es buena y por eso creo que si nosotros le damos al alice las posibilidades de que construya podemos hacer a través de él toda la infraestructura educativa la infraestructura de salud y la infraestructura en deportes mucho más rápido podemos tener un patrón para comparar con la empresa privada y además podemos generar actividad económica que tanto necesitamos para generar empleo también hay hay la necesidad de mayor fiscalización en estas áreas y yo sí creo ahí que podemos darle participación cambiando algunos asuntos en ley para que un ente como el aname tenga una participación mucho más activa dentro de lo que es la vigilancia de la calidad de la obra pública son las dos con cuarenta y cinco de la tarde don guelmer permítame regresar a temas partidarios existe debido a partir de del momento de la convención el candidato presidencial se convierte en el líder del partido el pac manejó pésimo como partido la comunicación en la última semana y media o sea realmente es fue horrible pero además generó la percepción pase o no haya pasado como se dice no pasó de que habían negociaciones o lo que fuera pero digamos luchar contra esa percepción es muy fuerte yo me asombré de cómo las autoridades del partido no entendían el daño que le estaban haciendo a cualquiera de los dos que ganaron la convención como luchar contra eso porque realmente la gente que opina mal del pac no necesariamente de usted sino del pac durante la última semana se ha multiplicado producto de la falla del partido en la comunicación don guelmer si yo estoy de acuerdo incluso yo fui uno de los que levanté la voz y dije que no podía ser que un proceso durara tanto pero era un proceso que ahí estaban incluso se podía ver por medio de cámaras donde estaban contando voto a voto y realizando de una manera tan exhaustiva y el proceso bueno y después de eso quien que el sistema también tuviera tres días adicionales para poder resolver claro que eso genera suspicacias pero verdaderamente eso hay que corregirlo creo que son de las fallas que deben de servir para que nunca más vuelva a ocurrir esto y creo que es por medio de del diálogo de la de la conversación entre todos que que podemos nosotros generar también una un clima de donde lo que tiene que imperar es una visión de país y ya dejarnos de de temas meramente de campaña y de política del día a día sino de la política grande de lo que es la visión de país y lo que hay que transformar para que todos y todas tengamos una vida digna son las 2 con 48 entiendo eso don welmer y entiendo que usted insiste en que en que en que no la cosa es que le va a tocar luchar contra eso igual que le toca luchar don welmer contra una convención con 16 mil votos digo realmente fue raquítica o 17 usted me corrige 16 o 17 pero no importa el número es raquítica la peor convención en la historia del pac y usted tiene que salir a ponerle el pecho a esa convención raquítica don welmer que va a ser vamos a ver yo no soy el único responsable político de de lo que sigue de aquí en adelante la responsabilidad no es sólo del que gana es de todos los que creemos en el pac y de todos los que estamos en el pac y la responsabilidad del trabajo colectivo así ha sido el pac siempre con somos muchos poniendo poco y y logramos salir adelante hay que claro que hay que hablar desde la autocrítica y hay que hablar de de lo que el pac este ha dejado pendiente yo eso sí lo 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 tengo claro que hay que hacerlo pero también quiero decirle don randall la baja participación de esta campaña no es un asunto que que es apatía únicamente del votante si usted ve cuánto es eh lo que invierte el pac en una pre campaña y cuánto es lo que invierte en otros partidos pues nosotros sí que invertimos una una proporción muy 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 baja de recursos nosotros no tenemos eh campaña en los medios de comunicación nosotros no tenemos este jingle nosotros no gastamos en transporte masivo el día de las de las elecciones como si lo hacen otros partidos entonces desde esa desde esa perspectiva tampoco teníamos ningún candidato que convocara a otros para que fueran a votar en contra y entonces ese tipo de cosas hace que 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 la que los que van a votar lo hacen por por sus propios medios casi lo hacen con sus propios recursos y entonces así ha sido tradicionalmente un partido que 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 convoca pocos en la en la elección interna pero que en el cierre final de las elecciones demuestra siempre que tenemos la mejor propuesta que tenemos eh el el programa que sí engancha a los electores y que en las últimas dos semanas alcanzamos un margen de votación muy muy alto y estoy seguro que así va a ser de esta vez porque la oferta que hay del otro lado toda es muy muy similar es el mismo modelo neoliberal que ha venido imperando en el país me parece le parece que usted es el diferente no sólo me parece estoy seguro que soy el diferente eh los demás eh no tienen una una propuesta como la nuestra progresista y y entonces estoy seguro que el elector de Costa Rica que es un elector maduro que estudia todas las diferentes opciones al estudiarlas va a decantarse por la por la nuestra eh por ejemplo eh en en el en el tema educativo eh creo que somos los únicos que estamos planteando que hay que hacer una reforma en el método de cómo se está gestionando el modelo educativo costarricense porque este modelo que de cada cien estudiantes apenas cincuenta alcanzan el bachillerato eh significa que la exclusión que se está generando es consecuencia de un de un método que intimida al estudiante en vez de retarlo y de motivarlo a continuar aprendiendo a continuar gestionando el el conocimiento de de una manera que sea lúdica que sea de disfrute lo hemos hecho al contrario algo algo feo y ya hay países que lo han resuelto y nosotros debemos de hacer ese cambio pero el cambio también implica incluir mucho más fuertemente a los sectores que están más empobrecidos en Costa Rica dándoles una mejor educación es la mejor manera de 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 reinsertarlos en en la en la sociedad con más herramientas para desempeñarse mejor en la vida educarlos y entonces tenemos que hacer cambios importantes también eh de desde que la escuela es un espacio seguro donde hay muchísimos estudiantes de zonas que hoy son urbanos marginales eh que son más seguros que el que el que el propio barrio y entonces necesitamos juntar redes de cuido juntar este patronato nacional de la infancia el INAMU y FODESAB y así y abrir escuelas doce horas doce horas para que el estudiante pueda alimentarse pueda estudiar pueda tener acompañamiento eh educativo pueda tener acceso a la tecnología pueda tener un ambiente seguro donde jugar y donde interactuar y donde al final del día ya muy al final del día cuando los padres puedan eh llegar a recoger lo que lleguen y lo recojan pero que el estudiante de verdad le estemos dando una educación con segundo idioma eh y y una educación de calidad y eso no lo estamos haciendo y eso es discriminar en contra de los más pobres esto es por para ponerles un ejemplo necesitamos desentrabar este país yo como ministro de economía lo intenté haciendo trámites más expeditos creo que que eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo poniendo el trámite en las espaldas del burócrata y no en las espaldas del pueblo así es que por ejemplo si si don francisco jiménez eh de upala necesita ir a hacer un trámite para poner una pequeña empresa haya un lugar donde él llega y se presente y el trámite de llenarle todos los papeles se los haga el el burócrata y él este únicamente pague ahí el el canon que haya que pagar pero que todo se haga también de manera simultánea no que se haya no que se hagan escalada sino de manera simultánea para que para que verdaderamente se descentraba esta economía donde también esta economía hay que hacer mucho más integración como le decía al principio aquí hay empresas grandes que tienen gran dinamismo exportador pero que los insumos y los servicios que necesita en su mayoría se están importando y que perfectamente si nosotros les damos las capacidades a las empresas nuestras pueden encadenarse productivamente y esas empresas pueden ser empresas tractoras para dinamizar la producción nacional tenemos que dar vuelta la cara hacia la aplicación de mucho más ciencia y tecnología en los procesos productivos especialmente las pymes pero hay que gestionarlo necesitamos poner las compras del estado en todas las que se pueda para las empresas pequeñas nacionales y y hacer de esto un dinamizador también del mercado interno así lo está haciendo estados unidos así lo está haciendo europa y nosotros deberíamos de aprovechar esas experiencias para que también costa rica las aproveche don rándale esto es el modelo que nosotros estamos planteando que es un modelo distinto al que plantean otros partidos yo lo que quiero también es que a través de darle capacidades a las empresas medianas y pequeñas costarricenses podamos hacer aquí un emporio de empresas exportadoras y poner a cómics y a proponer ayudarles a estas empresas a ir a abrir mercados afuera porque firmar un tratado no es abrir un mercado hay un montón de trabas adicionales que sólo lo lograrán la lograrán pasar las empresas pequeñas y medianas costarricenses si tienen el acompañamiento del estado costarricense y ahí sí que si nosotros logramos insertar a muchas empresas medianas y pequeñas en economía internacional vamos a lograr dinamizar esta economía muchísimo más y vamos a lograr que también la distribución del ingreso se haga más más equitativa ese modelo no es como está planteando algún otro candidato que dice que él quiere traer al mundo a costa rica no yo lo que quiero es darle las capacidades a las empresas nacionales para que conquisten el mundo y vayan al mundo que es la visión contraria decir que traer el mundo a costa rica es decir que los costa rica únicamente servimos para empleados de bajo salario de empresas transnacionales que es importante pero que no es el único modelo yo creo que costa rica puede ir al mundo y puede ir al mundo de manera exitosa porque tenemos las capacidades en el sistema empresarial costarricense para hacerlo y podemos aplicar aquí modelos de triple hélice que es la academia la empresa privada y el estado impulsando para que la ciencia la tecnología se aplique a los procesos productivos pero también abriendo mercados y generando las condiciones para el crecimiento económico equilibrado no vuelven me quedan dos preguntas nada más una es que creo que encontré una contradicción en su discurso y se la voy a exponer cuando yo le pregunto por qué votó tan poca gente usted dice que también tiene que ver con que hicieron poca campaña en medios porque ninguna campaña en medios que no tenían plata que no dedicaron sumas a transporte por ejemplo de votantes lo que me parece que es como tratar al votante como ese cuerpo inerte que sólo va a votar si uno sale en tele o si o si le dan el transporte pero después me dice que el votante costarricense es un votante muy inteligente que analiza las propuestas y eso me parece de alguna manera una contradicción en algún lado no me parece consistente no voy a decirle don randall puede parecerle así pero cuando la propuesta del pac no se hace pública a través de los medios de comunicación masivos puede ser que mucha gente está desinformada de que está proponiendo doña carolina o welmer y entonces no se atreve a ir a votar no es convocada a ir a votar las personas si las campañas son amplias se divulgan por los medios de de comunicación entonces la gente si se ve más motivada a ir a votar el otro asunto es todavía hay mucha gente que necesita medios de transporte más en medio de una pandemia para salir e ir a votar no es tampoco que cualquiera se quiera arriesgar en un transporte masivo y entonces cuando cuando lo digo lo digo de buena manera y cuando digo que la campaña nacional ahí en la campaña nacional sí que se divulgan las propuestas de manera masiva por todos los medios y se hace campaña y entonces hay una mayor hay un mayor conocimiento de los programas de gobierno y entonces si se convoca a mucho más personas que para que vayan a hacer uso del sufragio para para elegir la última pregunta cuánto le ayuda en el triunfo la adhesión de doña marcia porque porque digo la la ventaja es muy poca son 150 votos verdad y hoy en la mañana alguien me dijo mira es que si marcia no se le hubiera sumado a un welmer no se le hubiera no hubiera ganado por 150 votos y realmente en una lógica meramente numérica podría tener razón no vuelve seguro que sí desde luego que que si buscamos la unión era porque era una unión mutuamente beneficiosa en el sentido de que reforzábamos propuestas que teníamos presentadas y entonces desde esa perspectiva claro que fue muy significativo el apoyo de doña marcia en este proceso totalmente de acuerdo ahí no hay discusión y que va a ser doña marcia doña marcia marcia va a seguir en el en el proceso ella como ex primer lugar por san jose no no eso sí yo le puedo decir que no 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 hemos hecho ese cambio doña marcia es una líder del partido y que puede ostentar cualquier puesto porque tiene las las capacidades para ostentar cualquier puesto pero este veremos veremos todavía falta mucho que 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 hacer en esto pero si va a estar integrada totalmente a la campaña claro pero no va a agregarla a la lista de diputados a agregarla a la lista de diputados es un asunto que está por decidirse y estaremos estaremos viéndolo próximamente cuando va a decidir cuando va a decir los diputados su lista de diputados no vuelve cuando la va a decidir en los próximos quince días hay que hacerlo no vuelve muchas gracias no don rándal muchísimas gracias a usted por este espacio por la conversación y muchas gracias a los costarricenses que nos ven y nos escuchan y por habernos permitido estar esta tarde con ustedes hombre era una de las entrevistas más esperadas la había anunciado desde el lunes pasado así es no bueno muchas gracias que le vaya muy bien gracias don rándal hasta luego gracias don welmer tres con dos permítanme ir a la pausa comercial yo me disculpo algo nos pasó con la cámara y no puedo no podía resetear el programa de pues ya estamos al aire así es que vamos a la pausa comercial y regresamos con más de matices y conversaremos un par de cosas de lo que nos dijo que nos hizo el favor de estar con nosotros este a partir de este momento doña pilar cómo le va bienvenida matices qué tal muchas gracias don rándal muy bien así me tuve que ir en carrera a quitarme la cara de loca porque no tampoco verdad pero le agradezco mucho le agradezco mucho y en esto quiero ser quiero ser completamente transparente yo a usted la admiro y le tengo mucho cariño pero en hoy no estoy absolutamente de acuerdo con usted y eso me hace el programa más interesante porque realmente yo yo no la entiendo yo yo dije doña pilar decía yo no me voy a meter a política no se meta política ayer en la mañana dice es que rodrigo es un hombre intachable en la tarde no ojo no sale una denuncia contra rodrigo chávez sale una sanción contra rodrigo chávez y usted en la noche dice aquí me quedo y realmente y se lo digo con todo respeto no la entiendo doña pilar con rándal es muy fácil entenderme porque usted sabe que yo no me conformo con con palabras sino con hechos quiere que le enseñe esto bueno su su lástima que sus oyentes no lo puedan ver pero bueno lo que lo está sabe qué es esto rándal el expediente exactamente el expediente leído y marcado en absoluto vea con mi letra a con mi letra en cualquier página están todas las letras de pilar sinero porque yo me tomé el trabajo de leerme entero el expediente cosa que la nación no hizo porque la nación solo se leyó el último informe del tribunal vea don rándal es tan fácil ver la manipulación y cómo la nación quiere hacer creer que rodrigo chávez es un acosador sexual de la nota solo en el título dicen que rodrigo chávez fue acusado de sancionar rodrigo chávez por acoso sexual inmediatamente dicen amonestado por común comportamiento inapropiado no deseado lo mismo que en el libro no no rándal no se vale eso no se vale a mí en la escuela de periodismo me enseñaron a hacer periodismo de verdad a rodrigo chávez lo sancionaron por una conducta inapropiada que es muy diferente a un acoso sexual y vea esto es muy fácil de leer y en la última página del informe que la nación tuvo en sus manos pero la nación como ya estamos acostumbrados saca solo lo que le conviene vea vea rándal no sé si se ve bien ahí en la última línea dice o sea que lo que estaban pidiendo a estas muchachas que era que lo declarara un acosador sexual que la investigación no estuvo bien hecha y que nunca más pudiera trabajar en el banco mundial no es cierto don rándal no es cierto entonces yo nada más le digo mirándole a los ojos y usted que me conoce hace tantos años usted cree que yo me embarcaría en una aventura política con un acosador sexual don rándal a mí me tocó echar a un empleado del canal que descubrimos samueleando en el baño de las mujeres y le dije vea su carrera en este canal de ahora en adelante va a ser de aquí a recursos humanos porque no le quiero volver a ver la cara nunca más eso para mí es absolutamente innegociable cómo se le ocurre que yo me voy a meter en una aventura política con un acosador sexual don rándal no no es cierto desde cuándo tiene usted el expediente el expediente lo tengo yo hace aproximadamente un mes porque don rodrigo chávez don rodrigo chávez me dijo a mí mira pilar quiero decirte que a mí me hicieron esta investigación en el banco mundial le digo así me hace el favor y me trae todos los documentos para yo leerme los documentos cuando pilar sinero llega a la conclusión de que no hubo acoso sexual y nunca fue acusado de acoso sexual le digo ok vamos a embarcarnos en esta aventura por costa rica aquí don rándal si usted se lee el expediente entero y lo invito a leérselo no leí esta me lo me lo leí esta madrugada sí señor y que a qué conclusión llegó qué fue lo que es que aquí aquí tenemos un un conflicto de interpretaciones y ese era el abordaje que queríamos tener que quería tener perdón porque vea yo leo las denuncias que ellas tienen verdad primero uno lee en la estructura del archivo vienen primero las denuncias y señor después de las denuncias verdad es yo tengo perdón la resolución del tribunal que es la segunda instancia de esto y señor viene viene las denuncias viene la apelación del de ellas verdad y viene la resolución que tuvo el banco mundial en esa resolución del banco mundial usted lleva razón el banco mundial dice son conductas inapropiadas eso es diciembre de 2019 que bueno que me dé la razón don rándal hay una gran diferencia entre una conducta inapropiada y un acoso sexual una gran diferencia entre agarrarle los pechos a una mujer o agarrarle las nalgas a una mujer y decirle mira qué bonita que estás o por qué no vamos a almorzar hay una gran diferencia rándal eso es interpretación pero hay que hacer una interpretación rigurosa perdónen pero usted tiene razón en en la primera instancia en apilar donde creo que tenemos una diferencia de interpretación es en la segunda instancia porque chicas apelan verdad y le dicen y en apelación dicen el banco mundial tachó como este comportamientos no deseables casos de acoso y entonces en esos cuatro puntos que usted me da en la última página el primero dice que viene en inglés así que tengan paciencia pero lo que dice es que el banco verá perdón el segundo punto dice perdón 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 doña pilar en el 227 que es antes de la decisión es el punto antes de la decisión es la última conclusión dice el banco este está estimulado a continuar reflexionando sobre el tratamiento de los elementos subjetivos para encontrar o hallar hostiga acoso sexual dice por ejemplo cuando el comportamiento no es recibido por o bienvenido digamos por parte de la víctima la relevancia de los factores de mitigación el propósito con el propósito de terminar las sanciones disciplinarias y la importancia de calificar estas conductas como hostigamiento sexual cuando estos elementos están presentes yo lo que entiendo yo lo que entiendo es que el tribunal está diciendo el banco mundial vía señor usted tiene estos elementos que se llaman acoso sexual sin embargo usted los llama comportamientos indeseables yo lo invito a recalificar estos comportamientos que son indeseables para las víctimas como un caso de acoso sexual eso es lo que yo entiendo de esa resolución pero entiendo que usted que usted lo interpreta diferente doña pilar yo lo interpreto totalmente diferente vea rándal si usted se leyó eso anoche usted y vamos a hacerlo muy resumido para que la gente lo entiende que piden las muchachas que se declara que la investigación fue mal hecha denegado que se admita que rodrigo chávez es un acosador sexual denegado que nunca más se le permita trabajar en el banco mundial denegado las tres ese es el último párrafo o other claims are dismissed y si usted se va ahí usted debe tener el documento váyase al párrafo 142 en el párrafo 142 dice textualmente ebc que es la investigación que se hizo encontró y vi evidencia insuficiente de que el sujeto de esta investigación cometió acoso sexual ebc determinó que tuvo un mal comportamiento este tribunal sostiene la conclusión del banco de que no hay evidencia suficiente sobre acoso sexual y estoy repitiendo textualmente el párrafo 142 vea rándal yo no estaba ahí no conocía a las muchachas yo no conocía a un rodrigo chávez en esa época pero sinceramente le digo que me cuesta mucho pensar que una investigación del banco mundial no es seria que una investigación del banco mundial va a tratar de proteger a rodrigo chávez y no proteger a estas muchachas que estaban demandando o sea yo no tengo ningún motivo para pensar que el banco mundial se equivocó que el banco mundial o sea yo me estoy basando en los documentos rándal y ese artículo entre otros dice no hubo suficiente evidencia de acoso sexual que quieren no sé si ir irme al banco mundial y entrevistar a ella presidente del banco mundial a ver qué opina yo me estoy basando en la prueba y aquí está la mejor demostración rándal que me leí que hice mi tarea está toda subrayada toda anotada por pilar cineros así que mi conciencia está tranquila y yo sigo sosteniendo igual que el banco mundial que él no es un acosador sexual que tuvo un comportamiento comportamiento no adecuado sí que las mujeres nunca le advirtieron que les molestaba esa actitud de él caramba pero ahí hay un correo ahí hay un correo de una subalterna que le dice por favor no me vuelvo a invitar un almuerzo como el que acabamos de de ir donde lo único que hizo fue hablar de sexo todo el almuerzo hay un correo que ella le manda y él le responde diciéndole que ya no hablen más de eso usted tiene razón fue una sola instancia en la que esa esa mujer le dijo no me gusta no quiero y don rodrigo le dice disculpe realmente no pensé que le iba a molestar usted puede tener mi palabra que nunca más volverá a ocurrir y nunca más la volvió a ver entonces rándal que me entiende no hay acoso sexual o sea yo jamás jamás en la vida consentiría embarcarme como le digo una aventura de estas con un hombre que anda tocándole a las mujeres o sentándolas sentándole en su en su regazo no rándal o sea acaso yo me estoy muriendo por esto no o sea lo que yo quiero es tratar de hacer esa diferencia para el país rándal sabe que me impresionado pero terriblemente yo digo oye pilar yo sospecho que aquí hay mafias metidas que se están robando este país a pedazos pero sabe que rándal nunca me imaginé la magnitud del problema que está viviendo costa rica hasta donde la corrupción ha penetrado porque ha sido una cosa vea la actitud de la nación rándal la nación llama a las tres y cuatro minutos de ayer y dice mire que yo vamos a sacar esta información y queríamos conversar con don rodrigo le decimos bueno si don rodrigo tiene tal y tal la agencia nexo le dice a las cinco de la tarde quince minutos después rándal quince minutos después sacan la nota vea la o sea usted y yo sabemos lo que significa leerse el documento porque usted se lo leyó yo también y redactar una nota de esta magnitud usted cree que esto se hace en quince minutos rándal rivera no usted cree lo tenían todo montado lo tenían todo montado porque a alguien o para ponerlo en en términos de campesinos a alguien es les preocupa que gente honesta gente valiente y gente frontal llegue al poder porque será don randa que es lo que les molesta que es el miedo que tienen ok y la nación que no venga a hablarnos rándal perdónenme que no venga a hablarnos de integridad de que es una empresa absolutamente consciente del buen periodismo no no la empresa que no publica las encuestas si su candidato no es el del agrado de la nación la empresa usted cree don rándal que casi tres mil millones de colones que compró la caja en acciones de la nación fue una decisión de un funcionario medio don rándal quien tomó esa decisión de quien se recibió la orden de comprar esa barbaridad de miles de millones de colones en una empresa que está prácticamente quebrada y que todo el mundo lo sabe yo soy accionista de la nación porque yo trabajé ahí y me dieron acciones usted cree que las puedo vender dice no vale nada pero el gobierno la caja costarricense de seguro social compra tres mil millones en la nación don rándal perdónenme y que me cuenta del asunto de la rotativa donde quisieron estafar no solo a sus propios accionistas sino también al estado y cuando el estado se da cuenta le pone una multa de casi tres mil millones de colones sí yo le entiendo perfectamente las observaciones sobre la forma de la publicación verdad sin embargo ayer cuando yo leía la respuesta de don rodrigo a esto particularmente el último párrafo me impresiona un poco porque él dice cueste lo que cueste y entonces yo yo pensaba se lo digo con mucha sinceridad yo decía suave pero es que realmente no es que alguien digamos no es que alguien está inventando un una denuncia don rodrigo es que hay un expediente que si yo sé que si yo sigo perdón no me apilar que si yo sigo su línea de pensamiento y su interpretación está bien no lo no lo sancionan por acoso sino por comportamientos indebidos independientemente está sancionado por comportamientos indebidos es una persona sancionada por el banco mundial entonces nadie le está inventando eso sigue siendo noticia a mí me parece muy noticioso pero además totalmente pero además me parece cuestionable o sea digo de la manera más frontal yo le podría decir entonces usted no va usted no se va a embarcar en una aventura política con un acosador pero sí con una persona que tenga comportamientos inapropiados doña pelar rándal usted está libre de pecado se va a tirar la primera piedra para todos somos perfectos todos hemos cometido errores y don rodrigo reconoce o sea lamenta su actitud pide disculpas bueno el mismo informe dice una de las cosas que tenemos que reconocer es que el señor chávez cooperó plenamente con la investigación absolutamente dio todos los correos todas las pruebas todas las cartas o sea se equivocó claro que se equivocó y lo admitió claro que lo admitió y dijo cometió un error claro que cometió un error quien está libre de pecado en rándal usted no conoce aquí presidentes expresidentes que han tenido una conducta bien reprochable bueno yo creo randa que definitivamente esto es nuevamente tirar todas las cortinas de humo y seguir insistiendo en esa política asquerosa que lo que hace es que los ciudadanos no se dan cuenta que estamos al borde del abismo con un país con un desempleo rampante con una deuda que no vamos a poder pagar sin oportunidades y con una corrupción que me da miedo randa ya me da miedo la clase de corrupción que tenemos en este país o lo rescatamos o simple y sencillamente apaga y vámonos randa apaga y vámonos vamos a terminar no sé si como venezuela como nicaragua no sé verdad pero la verdad es que a mí me me da mucho coraje mucho coraje que estén así pero pero desesperados y yo digo es que esa desesperación obedece a algo randa perdón déjeme hacer la última pregunta que tiene que ver con comunicación ya no con la interpretación del expediente cómo no independientemente usted y yo sabemos que en términos de comunicación la percepción es la verdad o sea es decir lo que perciba el receptor de ese mensaje es finalmente su verdad independientemente de que sea cierto o no de que de que sea conductas inapropiadas o acoso independientemente de cualquier tema de fondo yo ayer cuando vi la noticia yo dije se le acabó la campaña de rodrigo chávez o sea no importa si después sale aclarando no aclarando y se le acabó porque en términos de comunicación es muy difícil sobreponerse a eso usted es comunicadora está al lado de don rodrigo cuánto cuesta sobreponerse un golpe mediático de este tamaño cuesta pero se puede y por qué se puede cuando uno dice la verdad cuando uno admite un error y cuando uno dice sí pasó esto pero a mí nadie me puede acusar dice don rodrigo de haber tocado alguna mujer sin su consentimiento de rando como le digo quien quien tira la primera piedra quien es perfecto verdad pero qué es lo que yo valoro de don rodrigo chávez las ideas que tiene para sacar este país adelante la experiencia randa ha trabajado en eso en 40 países durante 27 años para un organismo como el banco mundial y dice yo quiero venir a este país a hacer exactamente lo mismo sé lo que hay que hacer y sé cómo cómo hacerlo pero ahí hay grupos muy poderosos que no quieren que un técnico y un experto haga lo que tiene que hacer porque sabe que se le va a acabar la fiesta randa qué pena a los arroceros a los azucareros a la gente que hace que este país sea excesivamente caro porque se va se va todo el dinero para su bolsa y la gente corrupta que está metida en todos lados qué más quiere que le diga cochinilla qué más quiere que le diga el cementazo qué más quiere que le diga la trocha no rándales que abramos los ojos abramos los ojos como le digo randa qué necesidad tengo yo de meterme en esto tengo 67 años estoy pensionada yo no la entendí yo no la entendí sinceramente pero eso pero eso es más cercano realmente yo no la entendí yo dije pero quién quiere ser diputado aquí usted bueno la gente que no estamos contentos con lo que vemos rándal o sea tenemos dos opciones entienda o me hago la idiota y me quedo en mi casa tranquila con mi pensión feliz de la vida disfrutando a mis hijos y a mis nietos siempre pensando qué país viene detrás para ellos cuando mis nietos crezcan si seguimos así si no tienen una buena conexión con los grupitos que están metidos ahí no van a poder conseguir un trabajo rándal no van a tener futuro en este país por primera vez los jóvenes costarricenses quieren migrar de este país porque no ven oportunidades y yo digo bueno yo no me siento súper mujer no soy no soy súper woman ahí para arreglar este país no pero rándal me odiaría hasta el último día de mi vida si no lo intento y creo que una voz honesta una voz frontal una voz sin miedo puede ayudar y si se van a hacer arreglos por debajo de la mesa pilarcita cisnero se encargará de denunciar esos arreglos debajo de la mesa me parece que puede ser una pieza interesante digo yo ahora los costarricenses verán si sí o si no bueno y no no le da miedo que no le da miedo que el sistema la absorba puede que el sistema me absorba voy a tratar de no dejarme absorber voy a tratar de llevar mi mente clara de cuáles son los objetivos si lo logro no lo logro no lo sé cómo va a ser la próxima asamblea no lo sé qué tan buenos van a ser los diputados no lo sé rándal pero lo único que yo le puedo decir es que si no lo intento todo va a seguir igual y si no lo intenta pilar cisnero francisco cristina y los que lleguen a la asamblea todo va a seguir igual y yo no quiero que las cosas sigan igual porque costarrica rándal se nos está yendo de las manos y me da la razón usted y me da la razón todo el pueblo costarricense son las tres con treinta y uno doña pilar le agradezco muchísimo la entrevista eh digo para cerrar y le doy veinte segundos después yo yo no estoy de acuerdo no don rodrigo yo creo que es igual de censurable un un si fuera acoso a una conducta indebida pero esa es mi posición pues yo no soy candidato a diputado a él pero para no cerrar yo con la mía le doy veinte segundos para para redondear eso doña pilar muchas gracias don rándal yo creo que nuevamente le digo interpretación es interpretación pero papelitos hablan y en estos papelitos no hay una condena por acoso sexual para rodrigo chávez yo creo que rodrigo chávez se puede defender perfectamente bien pero nada más quiero asegurarle a usted y a los costarricenses mirándolos a los ojos si pilar cisneros hubiera tenido la percepción de que rodrigo chávez es un acosador sexual no me hubiera metido en el barco jamás eso para mí no es negociable yo soy una persona de una sola pieza y mis valores no se negocian que cometió un error le repito sí pero tiene la mejor intención de trabajar por este país ya lo dijo ya pidió perdón bueno sigamos adelante esa es mi posición gracias doña pilar con gusto don rándal para servirle zonas tres con treinta y dos muchas gracias por habernos acompañado mañana en matices hablaremos del impuesto a las casas de lujo bueno el impuesto a las casas es ya prácticamente ni siquiera es de lujo este hablaremos de ese tema hasta luego y feliz tarde